muy buenas amigos esto simón vapea y hoy vamos a empezar de la mano de astral labs con una gama blow pop y en esta ocasión de la gama blow pop enseñaremos el gun cola lollipop empezamos como bien os he dicho antes vamos a empezar con el cola con lollipop vale no va a ser necesaria prácticamente que le damos la descripción del fabricante pero aún así lo vamos a hacer vale pero vamos con la forma de la serigrafía del bote que por cierto están todas guapísimas vale se aboca y con ganas de morder y el logotipo similar al de una marca comercial de caramelos de estos de palito chupa chups vale no voy a esconderme tampoco a la hora de decir las marcas viene presentado en un envase chubi gorila de 60 mililitros con 50 mililitros de líquido para que añadamos o bien nuestra base favorita o bien nuestro único kit favorito vale lo voy a vamos a leer la descripción del fabricante que dice caramelo de cola relleno de chicle fin no lo han tenido muy no se lo han complicado mucho esta vez los amigos de astral labo vale vamos a verlo a ver qué tal logrado está este caramelo de cola relleno de chicle huele de escándalo de escándalo huele una coca cola así como ácida vale es muy ácida de hecho es una coca cola fuerte e intensa más bien exactamente a lo que dice la descripción del fabricante vamos es que hasta la fecha de hoy todos los líquidos que estoy probando de astral lab lo están bordando lo que dice el fabricante realmente no nos lo complica mucho a la hora de hacer las revisiones porque es tal cual lo que ellos dicen si hay un líquido de vainilla encuentras esa vainilla con esos frutos secos todo lo que hemos visto hasta ahora lo están lo están bordando y las recetas están bastante logradas en este blog sweet blow pop vale que traducido sería como chupa chups dulce de coca cola en este caso es tal cual a lo que huele es un es un para mí un chupa chups vamos es que huele a eso y huele de escándalo de hecho está súper logrado así que si eres gominolero y te gustan los caramelitos de coca cola chupa chups y todo eso yo creo que este puede ser tu líquido a mí de hecho me está sorprendiendo mucho para bien vamos a pegarle unas chuflas en esta ocasión voy a hacer el rogue usa vale que lo saco poco lo saco poco porque normalmente lo suelo utilizar poco es un mod mecánico que me encanta cómo funciona pero le estoy dando poco uso pues puesto que me gusta más para el trabajo y para salir de casa me gusta más utilizar o bien un tripe o bien un tanque pero sí que es verdad que esto da un sabor a fuego y una un rendimiento buenísimo pero quizás lo que me frena a la hora de utilizarlo fuera de casa que ya me estoy yendo por los cerros de búbida es el tema de la seguridad de los mecánicos vale de hecho de no tener un seguro que en este caso sólo con pulsar un poquito ya está funcionando vale y es lo que me frena pero bueno voy a meterle al grupo cola con qué rico está muy rico la verdad además de no es de hecho le notas un toque fresquito son vapores fríos vale no significa que tengan molécula de hielo ni mucho menos pero son vapores fríos entonces claro son fresquitos estos líquidos se le nota la coca cola como cuando realmente te estás comiendo este caramelo este chupa chups vale que es la coca cola esa fuerte e intensa justo antes cuando vas a llegar a la parte que tiene chicle para los que lo hayáis probado notáis que es una parte de la coca cola que es un poquito más ácida más fuerte más intensa pues ese es el sabor que me está dando este este blog sweet blow pop de coca cola y la verdad la verdad que está súper currado la verdad ya estoy deseando probar los demás vale de hecho son seis en esta gama seis botes seis botes de la gama sweet blow pop vale seis sabores distintos coca cola limón uva hay uno de uva que ese también tiene muy buena pinta y luego en el que revisé anteriormente que fue el rockstar también de astral se me olvidó decirlo también son seis líquidos en la gama vale para que lo sepáis simplemente era un aporte que quería hacer que me dejé en el tintero en la otra revisión vale y qué decir que al que hace las serigrafías me encanta que siga así porque está haciendo un trabajo impresionante además está curradísimo si veis lo que es el piercing incluso los labios los labios es como una pintura así brillante que está vamos impresionante el logotipo del blog o del sweet blog o también está con pintura como cromada como así muy brillante es una pasada y el líquido a meter un poquito más de líquido me voy a llevar mucho rascazo el líquido que está súper currado está muy currado la composición me parece que la he dicho 70 30 se está está súper currado la verdad está muy bueno es un chupa chup auténtico vale así que chicos poco más que decir de este líquido sí que es cierto que bueno voy a ser muy sincero a mí me gustan mucho los líquidos así tipo frutales y eso y este de coca-cola no había probado nunca ninguno así de este sabor vale de cola y la verdad que está curradísimo vale cada vez me están sorprendiendo más y decir lo mismo de siempre que sigáis en la misma línea chicos de astral vale esto va para vosotros seguir con esta misma línea y seguir sacando cosas porque yo encantadísimo de revisarlas y encantadísimo de poder probar todos estos saborazos que estáis haciendo la verdad hasta la fecha me estáis sorprendiendo muchísimo para bien vale insisto y luego vosotros sois los que vais a decidir si queréis o no probarlo y recordar lo de siempre que mi opinión es una opinión personal así que chicos os dejo con este blog pop que yo voy a seguir vapeando lo porque me ha encantado vale hasta la próxima chicos saludos